Está bien. Bueno, entonces esta noche vamos a hablar sobre diferentes tipos de hepatitis crónica. Y se considera que es una hepatitis crónica cuando hay un proceso inflamatorio en el hígado de tipo difuso que va a persistir más de seis meses. El diagnóstico en realidad va a ser histológico. En estos casos de hepatitis crónica, pues sí se hace una biopsia hepática. Y morfológicamente vamos a tener dos tipos de hepatitis crónica, la hepatitis crónica persistente y la hepatitis crónica activa. Esto se va a ver por los hallazgos durante la biopsia, el microscopio. Las causas de hepatitis crónica son variadas. Ya hemos hablado de la hepatitis crónica por virus B, la hepatitis crónica por virus C, ¿no? El virus B nos lleva a una hepatitis crónica más o menos en un 5%. El virus C nos lleva en más del 70%. Luego tenemos la hepatitis crónica autoinmune. Algunos medicamentos que también hemos hablado en lesión hepática por medicamentos. Tenemos el uso de la nitrofurantoína. Hay personas que tienen, que han tenido un accidente de tránsito, por ejemplo, han tenido una lesión medular. Entonces necesitan utilizar sonda Foley a permanencia. Y a ellos para evitar infección urinaria se les da una dosis de nitrofurantoína diaria. Entonces ellos tienen ese riesgo de llegar a hacer un daño hepático crónico, ¿no? Hay que monitorizar esa situación para suspender la nitrofurantoína y darle algún otro medicamento. El uso de la isoniazida para tuberculosis también puede llevar a un proceso inflamatorio crónico en el hígado, la metildopa, el metotrexato en pacientes que tienen artritis reumatoide. Eso también tenemos que monitorizar. Entre otras causas, tenemos las enfermedades metabólicas, como la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis. Hablando de la hepatitis crónica persistente, que es la forma más común, y que es una hepatitis benigna, digamos, que no va a progresar a cirrosis. El infiltrado inflamatorio va a estar limitado al espacio porta. No va a haber necrosis periportal, entonces no va a llevar a una fibrosis y posterior cirrosis. Es algo, un cuadro más o menos benigno. El paciente puede referir a astenia, puede referir hiporexia, cierta molestia en el cuadrante superior derecho. Alguna vez va a haber hiporexia, que va a ser leve y pueden haber telangiectasias. El pronóstico es favorable, como les digo. Es un proceso más larvado y que no va a llevar a un daño hepático crónico. En cambio, la hepatitis crónica activa sí nos va a llevar rápidamente a presencia de fibrosis y de cirrosis. Entonces, podemos tener un ligero aumento de las transaminasas, una pequeña alteración de las bilirubinas. El tiempo de protrombina y la albúmina suelen estar normales, porque no va a haber gran afección del hígado y no va a haber insuficiencia hepática. En cambio, la hepatitis crónica activa es un cuadro más severo y donde ya puede haber incluso estigmas de cirrosis con hipertensión portal. Y es más común en las mujeres. En la hepatitis crónica activa vamos a tener mayor alteración de las pruebas de función hepática. Va a haber ya datos de insuficiencia hepática con tiempo de protrombina prolongado, albúmina baja. Las transaminasas van a estar elevadas, pueden estar más de 10 veces lo normal. Y pues tenemos que pedir estos marcadores virales para descartar hepatitis viral, B o C. Y también marcadores para hepatitis autoinmune. Al microscopio, si hacemos una biopsia, vamos a observar un infiltrado inflamatorio portal que se extiende al parenquimio hepático con ruptura de la limitante portal. O sea, que va a haber necrosis en el hígado, puede haber necrosis en placa, en puente, van a haber tabiques fibrosos, necrosis, intralobulillar. Y el tratamiento va a depender de la causa, ¿no? Si es hepatitis B, ya hemos hablado que se puede dar la amigudina o actualmente mejor el entecavir o el tenofovir. Hay mejores resultados y podemos revertir esa hepatitis crónica, podemos curar y podemos evitar que vaya una cirrosis. O en el caso de la hepatitis C, ya hemos hablado también cuál es el tratamiento, entre ellos el PEG-interferón, la ribavirina y algunos otros que se están usando. Con respecto a la hepatitis autoinmune, si esa es la causa, entonces se da prednisona o asiatoprina o ambas. Vamos a hablar posteriormente de la hepatitis autoinmune. Esta es una representación donde vemos de que existen estos puentes de necrosis en el hígado, ¿no? Estos son los lóbulillos, los lóbulos hepáticos, donde se encuentra la vena central, está dentro de los lóbulillos hepáticos. Y tenemos el sistema porta acá, ¿no? Con la vena, la arteria porta, el canalículo biliar. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio en el hígado, vamos a tener que van a ver estos cordones de proceso inflamatorio que van de la vena central hacia el sistema porta y del sistema porta a otro sistema porta. Y esto en la hepatitis crónica activa, donde el proceso inflamatorio es más severo y ya compromete la placa limitante, ¿no? Aquí está rompiendo la placa limitante entre los dos hepatocitos, entonces esto es más agresivo y va a llevar a fibrosis y a cirrosis. Luego tenemos, hablando de la hepatitis crónica autoinmune como causa de hepatitis crónica, esta se presenta más en mujeres que en varones. Y se manifiesta en la adolescencia o en el climaterio va a tener la paciente astenia, dinamia, puede llegar a tener fiebre, artralgias y datos de enfermedades autoinmunes. Porque la hepatitis crónica está relacionada con otras enfermedades autoinmunes. Entonces, si tienen un paciente con datos de tiroiditis, con Sjogren, con anemia hemolítica, esclerodermia, vasculitis, lupus, alguna otra enfermedad, el síndrome de Crest, enfermedades autoinmunes y tiene alteración de pruebas de función hepática, tenemos que buscar y tenemos que descartar una hepatitis crónica autoinmune. En el laboratorio podemos tener las bilirubinas normales o levemente aumentadas, las transaminas van a estar elevadas, la velocidad de eritrocedimentación va a estar elevada y en la hepatitis autoinmune se eleva la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G. Y también vamos a tener elevadas el anticuerpo antinuclear, el anticuerpo antimúsculo liso y también el anti-LKM. Entonces, estas son las enfermedades que se relacionan con hepatitis autoinmune. Como ven, la mayoría son enfermedades autoinmunes. Y tenemos dos, bueno, algunos autores dividen en tres tipos de hepatitis autoinmune y otros hacen más hincapié en estos dos tipos de hepatitis autoinmune. La clásica, la más frecuente en un 80% es la de tipo 1. Estas son más raras. Entonces, la de tipo 1 en los exámenes de laboratorio vamos a tener el anticuerpo antinuclear positivo y el anticuerpo antimúsculo liso positivo. Y el IgG positivo, ¿no? En esta, en la de tipo 2 es el anti-LKM1 que va a estar alto y el anticitoso hepático va a estar elevado. Entonces, tenemos que pedir, lo que se pide es el panel para hepatitis autoinmune al laboratorio, ¿no? Y el laboratorio nos va a dar todos estos valores. Nos va a hacer determinación de todos estos anticuerpos. Entonces, dependiendo de cuál va a salir positivo, vamos a catalogar como tipo 1, tipo 2 o tipo 3. El tipo 1 responde más al tratamiento. En cambio, el tipo 2 es más severo. Entonces, aquí están las diferencias entre estos dos tipos. En el tipo 1, como les digo, el anticuerpo antinuclear y el antimúsculo liso. En el tipo 2, el anti-LKM y el anti-LC1. En la edad de presentación, el tipo 1 puede presentarse a cualquier edad. En cambio, el tipo 2 es más frecuente en adultos jóvenes y en la infancia. Y es más frecuente esta enfermedad en mujeres. Predomina en mujeres. Y es mucho menos en varones. Es más rara en varones. La gravedad del tipo 1 es variada y el tipo 2 es más grave. Y también en el tipo 2 es más frecuente el fracaso al tratamiento. Y la residiva de la enfermedad también resulta frecuente. El tratamiento está encaminado a revertir el daño en el hígado. Con el tratamiento puede lograrse la reversión. Y puede lograrse de que no vaya a presentarse la fibrosis y la cirrosis. Eso es lo que no queremos. Que vaya una cirrosis y luego que aparezca el hepatocarcinoma. Entonces, para hacer el tratamiento es bueno hacer una biopsia hepática previa. Y determinar bien cuáles son las alteraciones que está presentando en el hígado. Y luego responden bien a la prednisona. A los corticosteroides. Estos reducen los síntomas, la actividad inflamatoria. Y pueden no impedir la fibrosis. Pero si se da tratamiento en etapa temprana. Puede llegar a revertir ese cuadro de proceso inflamatorio. Y revertir la enfermedad. Y si se da ya en etapa de cirrosis. Muchas veces ya están con cirrosis. Y también se les da el tratamiento. Eso es para hacer de que la cirrosis esté compensada. Que no vaya a tener complicaciones frecuentes. También, si es que no está respondiendo a los esteroides. Se puede asociar con azatioprina. Y en caso de que no esté respondiendo a esta asociación. Se puede dar otro tipo de medicamentos. Como la ciclosporina. El tracolimus. El micofenolato. Mofetilo. O la 6-mercaptopurina. O por último, el rituxizumab. Con respecto a la cirrosis biliar primaria. Que ahora se denomina colangitis biliar primaria. Esta es una enfermedad colestásica. Entonces, ¿por qué es colestásica? Porque hay una destrucción de los ductos intrahepáticos. Progresivamente estos se van lesionando. Y luego aparece la fibrosis. Y por último, termina en cirrosis. Antes, catalogábamos como cirrosis biliar primaria. Pero siempre indicábamos que esta enfermedad tiene fases. Primero, fases inflamatorias. Y en la última fase, recién se ve la misma cirrosis. Entonces, ahora han cambiado el nombre a colangitis biliar primaria. Es más frecuente en mujeres. Con una relación 9 a 1 respecto al varón. Y suele manifestarse en este rango de edad. Entre los 35 y 60 años de edad. Pueden estar asintomáticas o nada más tener astenia, dinamia. Pero cuando tienen síntomas, un síntoma muy importante es el prurito. Como es una enfermedad colestásica que compromete a los conductos biliares dentro del hígado. Entonces, se eleva la fosfatasa alcalina. Se eleva la gamma glutamil transpeptidasa. Y esa colestasis hace que tenga mucho prurito. Entonces, mujer en ese rango de edad, entre 50 y 60 años, que tenga prurito y que tenga algo de histericia, tenemos que sospechar una colangitis biliar primaria y buscarla. Ya cuando esté en etapa de cirrosis, vamos a tener las alteraciones que se presentan en una cirrosis hepática por la insuficiencia hepática, ¿no? Podemos tener hepato y por la hipertensión portal. Podemos tener hepatoesplenomegalia, hiperpigmentación cutánea, histericia, datos de encefalopatía, citis. Puede haber hemorragia digestiva porque también hacen várices. Algo que se presenta en ellos, en estas pacientes, es la mala absorción con esteatorrea. Y hay déficit de vitaminas liposolubles por esta colestasis que tienen. Entonces, eso va a condicionar de que haya esteatorrea y tienen déficit de vitamina D. Con consiguiente osteoporosis, tienen déficit de vitamina K. Y también van a tener presencia de santelasmas o santomas. Se asocia, como es una enfermedad de tipo autoinmune, también puede estar asociada con estas enfermedades autoinmunes, similar a la hepatitis autoinmune, ¿no? Tenemos que hacer diagnóstico diferencial entre hepatitis autoinmune y cirrhosis biliar primaria en mujeres en ese rango de edad. Entonces, puede haber alteración de las pruebas de función hepática y, en este caso, es el anticuerpo antimitocondrial que va a estar positivo. En cambio, en la hepatitis autoinmune, era el anticuerpo antinuclear y el antimusculo liso. Aquí va a estar bastante elevado el anticuerpo antimitocondrial y va a estar elevado el IgM. En cambio, en la autoinmune, es el IgG el que se eleva, ¿no? Ahí va a estar la diferencia y luego en la biopsia hepática y los hallazgos en la biopsia hepática. En esta enfermedad, en destrucción de los ductos intrepáticos. ¿Qué encontramos en la biopsia? Si está en un estadio 1, vamos a observar inflamación localizada en el espacio porta, proceso inflamatorio. En el estadio 2, ya hay esa destrucción de los conductillos. Entonces, va a haber una ductopenia y la inflamación se extiende de los espacios porta hasta el parénchima circundante. Entonces, va a haber una lesión periportal. Como hay una lesión, hay un compromiso a nivel de los espacios porta, va a haber fibrosis. En el estadio 3, vamos a tener una fibrosis septal. Y en el estadio 4, es que recién va a haber cirrosis. En un estadio más avanzado, ya vamos a tener la cirrosis. El tratamiento es con el ácido urso deoxicólico. Es el tratamiento que se da en cualquier patología donde existe colestasis, ¿no? El ácido urso deoxicólico. Este mejora el pool de los ácidos biliares, desplaza los ácidos biliares tóxicos como el queno deoxicólico y el cólico, y mejora los síntomas. Las pruebas de fusión hepática pueden normalizarse, disminuye las transaminazas, disminuye la fosfatasa alcalina, y pueden mejorar esas alteraciones histológicas antes de que haya fibrosis, ¿no? Cuando ya hay fibrosis, cuando ya hay cirrosis, pues eso ya no va a desaparecer, pero sí puede estar estable el paciente, puede no referir prurito, puede disminuir la histericia, y puede mejorar las transaminazas. Y como hay depresión de las vitaminas liposolubles, se le tiene que dar vitamina K, vitamina D, A, calcio. Y si tiene mucho prurito, se le da colestiramina, que viene en sobrecitos, en 8 a 12 gramos por día, o la rifampicina, que también sirve para el prurito por colestasis, o antihistamínicos. En casos avanzados, cuando hay una insuficiencia hepática severa, pues se recurre al trasplante de hígado. Igualmente en la hepatitis autoinmune. El trasplante de hígado entonces va a estar indicado cuando existe un prurito intratable, cuando hay encefalopatía recurrente intratable, en una cirrosis o una insuficiencia hepática terminal, si es que hay datos de cáncer en ese hígado cirrótico, si es que hay complicaciones frecuentes y llega a tener un grado de insuficiencia hepática MELD 15, por encima de 15, ya estaría indicado hacer un trasplante de hígado. La cirrosis biliar secundaria se presenta cuando existe algún proceso obstructivo biliar prolongado. Por ejemplo, en los niños que nacen con atresia congénita de vías biliares, una vez que apenas tienen histericia y se diagnostica esta atresia congénita, tienen que ser operados, porque de otra forma pueden llegar a tener esa cirrosis biliar secundaria. Coledocolitiasis a repetición, existen pacientes que tienen bilis litogénica, que es una bilis formadora de cálculos, y que luego que han sido operados de vesícula, hacen coledocolitiasis recurrentes y con colestasis a consecuencia de la obstrucción y pueden llegar a tener esta cirrosis biliar secundaria. Las estenosis de vías biliares, si no se corrigen rápido, también pueden llevar a esto, cáncer de vías biliares, y la colangitis esclerosante. La colangitis esclerosante es otra enfermedad autoinmune donde existe alteración de la pared de los conductillos biliares y que ocasionan, que esta fibrosis ocasiona que existan, que estos conductos biliares estén con estenosis, dilataciones, estenosis, dilataciones. Entonces, al tener esta alteración anatómica, no va a permitir que haya una buena salida de la bilis y va a haber colestasis con consiguiente formación de proceso inflamatorio en el hígado y al final terminan con cirrosis biliar secundaria. Es otra enfermedad autoinmune y que al final el tratamiento consiste en trasplante de hígado. Y esto, esta enfermedad perro es más frecuente en varones. Y bueno, el tratamiento de la cirrosis biliar secundaria es tratar la patología de base. Aquí tenemos un diagnóstico diferencial de estas enfermedades autoinmunitarias. Hablando de la hepatitis autoinmune, vamos a decir que es como más frecuente en mujeres, ¿no? En una relación de 4 a 1. La cirrosis biliar primaria o colangitis biliar primaria existe una relación de 9 a 1 con respecto al varón. Es mucho más frecuente en mujeres. En cambio, la colangitis esclerosante primaria es más frecuente en varones. Va a haber alteración de las transaminasas básicamente en la hepatitis autoinmune porque la lesión más está a nivel de los hepatocitos, del parénchima hepático. En el caso de la colangitis biliar primaria, como es una enfermedad colestásica y con alteración de los ductos biliares, vamos a tener la gama glutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina elevadas, ¿no? Va a haber mayor alteración a este nivel. Después tenemos la colangitis esclerosante primaria que igualmente es una enfermedad colestásica, entonces se eleva sobre todo esto. Claro que además de todo esto van a tener elevación de la bilirrubina cuando están en etapas avanzadas, cuando estén descompensados, pueden también elevarse las transaminasas, pero lo que nos tiene que llamar la atención para el diagnóstico. Por ejemplo, en la colangitis biliar primaria, como les dije, son mujeres en edad entre 40 a 60 años que tengan mucho prurito y que en sus pruebas de función hepática tengan bastante elevación de estas enzimas, ¿no? Y con respecto a las inmunoglobulinas, en la hepatitis autoinmune es la IgG la que se eleva. En el caso de la colangitis biliar primaria es la IgM y en la esclerosante, en la colangitis esclerosante primaria pueden estar elevadas ambas. En la HI vamos a encontrar estos autoanticuerpos elevados, ¿no? Hemos dicho el ANA y el antimúsculo liso, en la de tipo 1 y en la de tipo 2 es el LKM1 y también podemos encontrar elevados el PANCA y el SLLA en ambos. En cambio, en la cirrhosis biliar primaria vamos a encontrar el anticuerpo antimitocondrial alto. Y en la colangitis esclerosante no vamos a encontrar estas alteraciones o alguna vez podemos encontrar el anticuerpo antinuclear. Con respecto a los genes al HLA vamos a tener estas alteraciones en la HI, en la colangitis biliar primaria el DR8 y en la colangitis esclerosante primaria el B8, DR3, DR4. La histología es la que nos va a hacer la mayor diferencia. Con todo lo anterior podemos sospechar estas enfermedades. Y ya tomando la biopsia vamos a encontrar el proceso inflamatorio, la fibrosis en el HI, en la cirrhosis biliar primaria destrucción de los conductos biliares y en la colangitis esa lesión a nivel de la pared de los conductos biliares donde van a estar fibróticos y vamos a tener zonas de dilatación, ¿no? En la biopsia no sé si han visto en patología cuando hacen un corte en estos conductos en la colangitis esclerosante primaria se ven como si fuera como si fuera una al cortar la cebolla se ven varias capas, ¿no es cierto? Cuando cortan la cebolla en redondeles ahí se ven varias capas y de esa misma forma se ve la colangitis esclerosante primaria con zonas de disminución de la luz con estenosis. Y si se hace una colangiografía en el HI va a estar normal en la cirrhosis biliar primaria va a estar normal pero una colangiografía en la colangitis esclerosante primaria nos va a mostrar estas dilataciones y estenosis de los conductos biliares. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos a continuar entonces con las enfermedades metabólicas del hígado que son otras enfermedades que nos que se manifiestan con hepatitis crónica o sea o son causas de hepatitis crónica Entonces aquí vamos a tener enfermedades como la enfermedad de Wilson como la hemocromatosis y el déficit del alfa 1 no antitripsina Son de generalmente de tipo genético o estas alteraciones son de tipo hereditaria tenemos la hemocromatosis hereditaria por ejemplo Entonces la enfermedad de Wilson es la de también se llama degeneración hepatolenticular es un trastorno hereditario del metabolismo del cobre este cobre no se va a excretar adecuadamente y se va a acumular en diferentes órganos y es de tipo autosómico recesivo puede manifestarse en niños por eso es que si hay niños que están con alteraciones de prós que están haciendo hepatitis graves y las serologías salen negativas las serologías virales salen negativas tenemos que buscar la enfermedad de Wilson que se manifiesta entre los 12 y 25 años de edad prevalencia mundial de 1 sobre 30.000 personas puede afectar el hígado en un 42% dando hepatomegalia histericia y pueden después de la hepatitis crónica progresar a cirrosis puede dar alteraciones neurológicas como un síndrome parkinsoniano puede dar alteraciones en los ojos donde encontramos mediante una visión por la lámpara de hendidura el anillo de Kaiser-Fleischer que es algo patognomónico de la enfermedad de Wilson alteraciones de tipo anemia hemolítica alteraciones endocrinológicas por el hecho que también puede haber este depósito en el páncreas psiquiátricas y renales en un 1% entonces si afecta el sistema neurológico puede tener el paciente síntomas similares al parkinson como bradyquinesia rigidez puede tener alteración cognitiva ataxia temblor disquinesia disartria y trastornos de personalidad el anillo de Kaiser-Fleischer que es un anillo verde amarillento que se ve mediante una lámpara de hendidura se afecta el hígado se hay depósitos en el hígado eso es lo que más nos da el diagnóstico va a tener datos de hepatitis crónica puede llegar a tener cirosis con insuficiencia hepática e incluso una insuficiencia hepática aguda puede hacer una hepatitis fulminante en los niños a nivel renal puede provocar nefrolitiasis el síndrome de Fanconi a nivel osteomuscular osteopenia osteoporosis y en las articulaciones calcificaciones a nivel de las articulaciones depósitos de calcio que se llaman se llama estocondrocalcinosis el diagnóstico por la alteración de las pruebas de función hepática y si sospechamos si vemos ese anillo de Kaiser-Fleischer si vemos que tiene varias alteraciones de todo lo que hemos mencionado entonces tenemos que pedir la celuloplasmina y el cobre cérico y cobre urinario en este caso la celuloplasmina va a estar baja a menos de 20 miligramos por decilitro y el cobre cérico va a estar aumentado y la eliminación urinaria de cobre también va a estar elevada incluso superior a mil microgramos en 24 horas vamos a tener el anillo de Kaiser-Fleischer al examen físico que es específico y la biopsia hepática nos sirve para valorar depósitos de cobre en los hepatocitos y hacer el diagnóstico definitivo el tratamiento con la depenicilamina se puede controlar esta enfermedad dando 500 miligramos cuatro veces al día y esto hace que haya mayor excreción y luego dar una dosis de mantenimiento de un gramo por día también se le puede dar el trientine uno a dos gramos por día y en caso de que haya una hepatitis fulminante o una cirrosis hepática con insuficiencia hepática grave entonces se hace un trasplante trasplante de hígado la hemocromatosis es una alteración por igualmente falta de excreción del hierro y por lo tanto se deposita el hierro en el hígado puede depositarse en piel puede depositarse en páncreas en corazón dando también manifestaciones por esta situación entonces tenemos que existe la hemocromatosis primaria o hereditaria idiopática que va a ser heredada en forma autosómica recesiva la hemocromatosis adquirida que puede ser secundaria a porfiria cutánea tarda por ejemplo a anemia por eritropoyesis ineficaz o la excesiva administración de hierro en síndromes mielodisplásticos que manejan los hematólogos incluso en la enfermedad renal crónica que frecuentemente les están poniendo sangre o les están poniendo eritropoyetina y hierro también les administran estos pacientes hacen una hemocromatosis adquirida y que al final termina en cirrosis la edad de presentación entre la cuarta a sexta década de vida y el cuadro clínico van a tener hepatomegalia van a tener hiperpigmentación cutánea y diabetes ¿no? por eso estos pacientes que tienen diabetes con hiperpigmentación cutánea por hemocromatosis se cataloga como una diabetes bronceada entonces al depositarse en el hígado va a llevar a una hepatitis crónica que termina en cirrosis en páncreas va a provocar diabetes a nivel del corazón cardiomiopatías y a nivel de las articulaciones artritis y puede llevar puede provocar también impotencia ¿cómo se diagnostica? solicitando hierro cérico solicitando saturación de transferrina y determinación de ferritina además de que va a haber alteración en las pruebas de función hepática o pueden estar normales o algo alteradas pero si tiene diabetes de reciente inicio con esa hiperpigmentación cutánea tiene hepatomegalia tenemos que solicitar este perfil de hierro entonces en el perfil de hierro vamos a tener que el hierro cérico va a estar elevado por encima de 170 microgramos por decilitro la saturación de transferrina también va a estar alta superior a 60% la ferritina también va a estar va a estar elevada y si hacemos una biopsia hepática vamos a ver de que también va a haber gran cantidad de hierro en el hígado y si se tiñe con azul de prusia vamos a ver de que existen depósitos de hierro en los hepatocitos entonces el patólogo viendo estas alteraciones nos va a indicar de que el diagnóstico es una hemocromatosis y el tratamiento es realizar sangrías se 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 saca sangre al paciente semanal o quincenalmente unos 500 ml hasta conseguir que la ferritina cérica esté menos de 50 microgramos por litro y en los casos más graves se puede necesitar realizar unas 20 flebotomías cada semana se hace las flebotomías o cada 15 días y se puede necesitar unas 20 flebotomías para conseguir de que esa ferritina el valor de la ferritina sea de menos de 50 microgramos por litro entonces se hace determinación de ferritina cada 10 o 12 flebotomías para ver cuál es el resultado y también antes de hacer las flebotomías se solicita hemograma y se ve el valor del hematocrito y con cada flebotomía se tiene que bajar más o menos un 20% de ese valor de hematocrito inicial entonces una vez que se obtiene este nivel se continúa haciendo sangrías que se llaman sangrías de mantenimiento una vez cada 3 o 6 meses esto por toda la vida porque es una alteración y si es que es hereditaria pues tendrá que ser toda la vida para que no vuelva a tener este acúmulo de hierro en el hígado que le haga daño y que termine en una cirrosis el pronóstico es bueno con flebotomías en estado presirrótico cuando hay una hepatitis crónica podemos evitar de que haya fibrosis y que vaya a una cirrosis y en caso de que tenga la cirrosis siempre existe el riesgo en cirrosis de cualquier etiología de que en esta aparezca carcinoma hepatocelular y luego la muerte o sea que cualquier paciente con cirrosis tiene que hacerse pesquisa del cáncer hepatocelular mediante ecografía cada 6 meses para ver si no aparece una lesión dentro del hígado y pedirle además alfa-fetoproteína cada 6 meses y por último la deficiencia de alfa-1 antitripsina que es otra alteración metabólica donde no hay una deficiencia de esta alfa-1 antitripsina de nacimiento es causa frecuente de trasplante hepático en los niños el alfa-1 antitripsina es una glicoproteína sintetizada en los hepatocitos que protege los tejidos de las enzimas proteolíticas como la elastasa la proteína C y otras y va a haber acumulación anormal dentro del retículo endoplásmico de los hepatocitos entonces van a tener estos niños ictericia y pueden progresar a cirrosis en los adultos pueden manifestarse como cirrosis sin manifestaciones previas y también se acompaña con enfisema pulmonar los pacientes que tienen déficit de alfa-1 antitripsina también pueden tener enfisema pulmonar y como hay cirrosis pueden ir a hepatocarcinoma entonces dentro de lo que es la hepatitis crónica podemos pedir también determinación de alfa-1 antitripsina para ver si se trata de esta enfermedad y va este valor va a estar disminuido y si hacemos una biopsia de hígado con la tensión de paz vamos a ver gránulos de color rojo cereza dentro de los hepatocitos por este acúmulo de la alfa-1 antitripsina que no se va a excretar de los hepatocitos y el tratamiento es directamente trasplante de hígado cuando se hace este diagnóstico bueno con eso parece que terminamos la clase de hoy que no se va